En la sierra se navega un muchacho Sin hacer tanto pacho se ha logrado destacar Con los hechos no a palabras se ha ganado El respeto y la confianza a los verdes para trabajar Eficiente y cauteloso, efectivo en los negocios Tiene apoyo en lo principal Por terracería también pa' mi mes Una tina limitada aporta con seguridad Con los radios bien cargados encendidos Todos en alta frecuencia no se deben apagar Así se mueve en la sierra, cero veinte tabacando Con los tuntos bien al giro reportando Hay respeto pa' la clave cero Compadre estamos al cien, usted lo sabe muy bien El apoyo que usted siempre me ha brindado No crea que se me ha olvidado, algún día va a regresar La plebada aquí lo espera, seguimos en la pelea Defendiendo su misma bandera Y ahí le va como a chupón y arriba Y es con la pariente Cero veinte clave bien que se respeta Forman parte de la empresa gente nueva a Salazar Andan cincuenta sicarios a su mando Todos forman un comando y la misión es cuidar La troca todos los terrenos Los encuentran prescargados Y requise con tubos activados Si lo buscan de seguro que lo encuentran El lugar saca la vuelta con valor lo va a enfrentar Los guachos varias veces se lo han topado Pero se les ha escapado, no es tan fácil agarrar A veces en cuatrimotos por la brecha Por los cero, cero veinte Protegiendo el terreno He recorrido gran parte de la sierra Yecora lleva por nombre Es mi tierra y es mi hogar A unos pasos que ya estamos de Chihuahua El chupón y sus muchachos se dieron a respetar A veces lo ven tranquilo Y otras veces agresivo Como traten lo se detrata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!